La familia Adams fue creada en la década de 1930 en aproximadamente 150 paneles para el formato de cartoons. El creador fue el dibujante estadounidense Charles Adams, también conocido con el seudónimo de Chaz Adams, quien entre la familia Adams y otros títulos, dibujó aproximadamente 1.300 caricaturas para la revista The New Yorker entre 1932 y 1988. La primera publicación de la familia Adams fue en 1938. En 1964, el editor de la revista, William Chown, no permitió la publicación de las tiras, luego de que fueran adaptadas a la serie de televisión, creía que la audiencia de la revista era refinada y no quería que se asociara con personajes vistos en televisión. Las tiras se volvieron a publicar después de la jubilación del editor en 1987. La representación de la familia Adams está hecha con humor irónico y morboso, se cree que es una inversión satírica de la familia americana idealizada del siglo XX, retratada como una extraña familia de un clan aristocrático, amante de las cosas macabras, y que aparentemente ellos no saben o no les importan las opiniones de los demás. Sin embargo, con la inmersión en las adaptaciones de la familia Adams, algunos críticos dicen que son la metáfora de una familia inmigrante en Estados Unidos, donde algunas costumbres, comportamientos o hábitos resultarían extraños en la visión estereotipada de algunos estadounidenses, como por ejemplo, número de miembros de la familia, insinuaciones de sexualización por parte de las parejas y religión. Estereotipos al margen, también se cree que no existe ningún vínculo entre las referencias morbosas de la familia Adams y la religión de los inmigrantes, ya que además de publicar otras obras de estilo macabro, lo autor le gustaba visitar los cementerios y se casó en un cementerio de animal. También ha trabajado retocando fotos de cadáveres en la revista True Detective, que publicaba crímenes reales. En los cartoons, los personajes no tenían nombre, y las relaciones familiares no eran tan claras, ni siquiera tenía el nombre de, familia Adams. Todos estos conceptos se construyeron a partir de la primera serie que se emitió desde 1964 hasta 1966, influyó en todas las adaptaciones posteriores. El tema musical más famoso, fue compuesto por Big Missy para la serie. Uno de los personajes más curiosos de la familia Adams es Dedos, su figura original en los cartoons era una criatura que tenía cabeza y torso, y vigilaba a la familia a escondidas. Se consideraba demasiado horrible para ser vista en persona, la mano era la única parte tolerable. En la serie de 1964, la criatura mostraba el brazo, en futuras adaptaciones fue representada únicamente por la mano. El personaje de Morticia fue retratado como una femme fetal, una mujer misteriosa, bella y seductora. Barbara Yanday, en la década de 1940, fue la esposa del dibujante, y sirvió de modelo para los diseños de la personaje, pero se especula que la actriz Gloria Swanson fue la verdadera inspiración. El personaje que era el mayordomo, largo, aparentemente es una referencia al monstruo de Frankenstein. El éxito de las adaptaciones de la familia Adams, inspiró varios otros trabajos como, los personajes creados por los estudios Hanna Barbera para usar en su serie animada, una serie web cómica escrita por una comediante, y una canción de la serie británica Horrible Histories, que se inspiró en el tema, la familia Adams. La familia Adams, ha sido adaptada a varios medios y formatos, además de los cartoons originales, puedes encontrar, series, series animadas, cómics, películas, películas animadas, musicales, obras de teatro, libros y videojuegos. En 2022 se anunció una serie centrada en el personaje, Merlina Adams, la cual fue creada y dirigida por Tim Burton, famoso por dirigir películas de temática gótica.